Hola Brander, en este video te voy a enseñar cómo con tu agencia de marketing puedes facturar hasta 500 dólares diarios o más con una rentabilidad del 90% gracias a la inteligencia artificial. Y sí, sé que esto puede sonarte que te voy a vender criptomonedas y no sé qué, pero no es para nada así. En realidad te voy a enseñar cómo utilizando la inteligencia artificial puedes facturar hasta ese monto o más o menos va a depender mucho de tu habilidad, mucho de cómo utilices esta funcionalidad que es crear tu propia inteligencia artificial para poder anicharte. Lo primero que tienes que saber es que la inteligencia artificial, como ya te he dicho en otros videos, depende de qué tan buenos prompts, qué tan buenos seas dándole órdenes, dándole comandos. Entonces, no vas a facturar, no vas a hacerte millonario a millonario si no sabes hacer comandos. Para eso tengo un video de cómo hacer prompts, buenos prompts. Lo segundo es que vamos a utilizar nada de ChatGPT, porque ¿qué pasa con ChatGPT? Sí que tiene muchos problemas, pero en particular dos que a mí me molestan mucho. Lo primero es que no se conecta a internet. Que sí que tienes plugins, tienes no sé qué, pero lo cierto es que si quieres usar ChatGPT como una persona normal, como de corriente, sin instalar cosas demás, no se conecta a internet. Entonces tienes información. Hoy estamos 28, 29 de junio. Tienes información hasta septiembre del 2021. Y si quieres algo más actualizado, no lo vas a tener. Lo segundo, y esto es lo más grave, que es que no tienes... Si no tuvieras internet, no estuviera conectado a internet, no pasaría nada. Si tú pudieras nutrir la información, darle la información que tú quieres, como por ejemplo subir, no sé, libros, artículos y demás, y que escribe en base a eso. Tampoco se puede. Pero, esta inteligencia artificial que te voy a enseñar, que se llama TextCortex, es brutal, porque no solamente se conecta a internet y te dice que te verifica cuáles son las funciones o las páginas que tú utilizas, sino que lo mejor es que tienes esta nueva funcionalidad que se llama la base de conocimientos, que es una funcionalidad que a mí me ha encantado, que tú subes todos los PDFs que tú quieras, y en base a eso vas construyendo tu propia base de datos, de conocimiento, justamente para tú preguntarle, o en base a internet, o en base a lo que tú subas. Entonces, o sea, hay posibilidades ilimitadas. Para crear una agencia de marketing y el servicio que vamos a ofrecer, necesitamos solamente dos sitios web. TextCortex, que la puedes usar completamente gratis, y algún marketplace donde puedes ofrecer tus servicios, como puede ser Freelancer, Fiverr, el que tú quieras. Yo te recomiendo Freelancer, que a mí ha funcionado súper bien, y es en español sobre todo. Nunca, pero nunca utilices Workana. Workana es lo peor que puede haber. Yo he tenido súper mal en las experiencias, tanto como Freelancer, como contratando Freelancers. La plataforma se lava las manos de todo, o sea, es terrible. Freelancer, te recomiendo. Fiverr también te puedo recomendar. Y Upwork, no sé, la que tú quieras. La cosa es que utilizamos TextCortex para crear el producto, y Fiverr o Freelancer o la plataforma del marketplace para venderlo. En el medio estamos nosotros como marketeros, y yo te voy a enseñar el paso a paso. Entramos a TextCortex, que es una de las inteligencias artificiales más importantes de la Unión Europea. De hecho, es una aplicación que figura dentro de los productos más importantes de Product Hunt, que básicamente te dice cuáles son los productos top de una categoría, en este caso de marketing. O sea, para marketing sirve, no te imaginas. Ahorras tiempo, incrementas productividades, es brutal. Te registras o inicia sesión. Yo ya inicio sesión porque, obviamente, ya tengo mi cuenta, y en otros videos te explico, te he explicado ya, si quieres verlos están en la descripción, cómo registrarte y cómo puedes usar gratuitamente. Lo interesante es que, bueno, tú tienes varios temas. Lo primero que vas a ver es CenoChat, que es como ChatGPT, un chat. Aquí tienes que usar dos funcionalidades que yo ya las he enseñado, pero solamente las voy a recordar. Esta, que es, tú puedes elegir como quién hablar. Puedes hablar como Ceno, o sea, es como que ChatGPT le digas actúa como tal. El tema con ChatGPT es cuando tú le dices actúa como un especialista en marketing o qué sé yo, ¿cuántas personas más en el mundo le piden lo mismo? Entonces, va a ser el mismo especialista de marketing que le pida persona A, persona B, persona C. No hay ninguna diferencia, por eso, y ahí surgen los plagios. Entonces, en este caso, yo le pido no que actúe como ChatGPT, ni que actúe como un especialista genérico, sino específicamente le pido que actúe como una persona que yo ya he creado, como mi propia inteligencia artificial, que en este caso es Raúl. Y aquí está la clave de todo. Lo que vamos a hacer es ofrecer el servicio de copywriting. ¿Qué es el copywriting? Básicamente es tener la capacidad de crear contenidos vendedores y persuasivos, principalmente a través del texto. Creas guiones, creas artículos de blogs, creas descripciones de productos, creas páginas web, creas lo que tú quieras. Vamos a ofrecer el servicio de copywriting, que como podemos ver en los diferentes marketplaces, por ejemplo, tenemos acá Freelancer, que es el que te había mostrado, donde puedes encontrar más de 1.800 categorías de trabajos, entre ellas copywriting. Esto también está en español. Ahorita me sale en inglés porque no me he logueado, pero está en español también. Y puedes encontrar, puedes ofrecer servicios de copywriting, como puedes ver acá, en la página inicial, inclusive te dice quiénes son los copywriting. ¿Cuánto cobra un copywriter? 20 dólares la hora, 35 dólares la hora. Entonces imagínate, puedes ganar, pondremos el peor de los casos, 18 dólares la hora, invirtiendo tan solo la versión PRO, que son 83 centavos de dólar, la versión PRO de TexCortex. O sea, y la versión PRO de TexCortex tiene absolutamente todo lo que vas a necesitar que ya te voy encima. Entonces vamos a ofrecer nuestro servicio de copywriting aquí. Para hacerlo, usamos TexCortex. Lo primero que tienes que hacer es crear una persona, crear tu propia inteligencia artificial. Entonces, como puedes ver, yo ya tengo mi persona, pero vamos a crear otra rápidamente, te lo voy a recordar. ¿Por qué vamos a crear otra persona? Porque un copywriter, ¿qué es un buen copywriter o una buena agencia de marketing? Es aquella que maneja diferentes nichos, que se especializa en su nicho. Entonces, si tú quieres tener una agencia de marketing, no vas a tener éxito si abarcas de todo un poco. Si tienes clientes dentistas, abogados, ingenieras, nutriólogas, paseadores de perros, B2B, B2C, empresas grandes, empresas pequeñas. Si tienes todo tipo de clientes y vas a todos lados, no te vas a especializar y no vas a tener éxito. Entonces, el éxito de una agencia de marketing es especializarte. Para poder especializarte, tienes que tener conocimientos. Imagínate que tú como copywriter, quieres crear textos persuasivos y vendedores para la industria farmacéutica, que paga muy bien. Para la industria minera, que paga muy bien. Para, qué sé yo, para abogados, que paga muy bien. Pero tú eres un marquetero, o un publicista, o un diseñador, o ni siquiera puedes, incluso no haber estudiado ninguna de esas profesiones. ¿Cómo vas a crear contenido para farmacéuticas, para ingenieros, para científicos, para abogados, si tú no dominas esos temas? Y en eso es lo que te va a ayudar la inteligencia artificial, porque no tienes por qué ser tú el especialista. El especialista lo vas a crear. ¿Y cómo lo creas? Así, creas tu propio personaje de inteligencia artificial. Entonces, vamos a crearlo, le vamos a poner una foto referencial. Vamos a crear algo difícil. Vamos a crear... Imaginemos que vamos a trabajar para una empresa que hace ciencia aeroespacial. Entonces, vamos a crear un científico aeroespacial. Este paso es un plus, pero yo lo quiero hacer porque es interesante. Entonces, hemos guardado esta imagen y la vamos a poner como foto de nuestra inteligencia artificial. Ya, ese es... Ahora vamos a ponerle un nombre a nuestro ingeniero aeroespacial. Y está Raúlías Miranda. Le voy a poner ingeniero aeroespacial. Persona con antecedentes. Entonces, acá le ponemos qué es un ingeniero espacial y para eso también nos va a ayudar TexCortex. Entonces, vamos a abrir por acá. TexCortex. Dame una descripción de un experto ingeniero aeroespacial para un perfil laboral. ¿Ya? Entonces, vamos a elegir... Construir nuestro ingeniero espacial. Vamos a activar la búsqueda por internet. Está activada. Internet. Y le damos clic en... Entonces, comprueba tus datos. En unos segundos. Un ingeniero espacial. Ya. Te dice de dónde lo saca. Como te dije, puedes... Ah, mira. Lo saca de páginas. Le dije un perfil laboral y te dice que es un ingeniero espacial. De Indeed. Que es una página para buscar trabajos. Me encanta. Esto lo vas a copiar y lo vas a pegar en el antecedente de inteligencia artificial. Descripción del personaje. Ya. Cuéntame cómo sería su personalidad. Personal curiosa. Es cierto. Te empieza diciendo que no es posible descubrir la personalidad porque son personas y no somos únicos. Pero generalmente son de esta forma. Eso es lo que vamos a pegarlo acá. ¿Dónde quieres utilizar este personaje? Aquí está. Esto es importante que lo selecciones ya que te puede ayudar a crear mejores textos. Publicidad y marketing en este caso. Porque vamos a utilizarlo para vender nuestros servicios como agencia. No lo vas a hacer público. Disposición de tu equipo. Solamente si tienes un equipo. Pero si no, sigues. Ejemplo de redacción. Listo. Acá está. Import. Continúo. Añade un ejemplo de redacción de 3.000 palabras. Entonces. Tenemos que ver acá. Y para esto. Sí tenemos. Vamos a tener que buscar en Google. Porque necesitamos que escriba como el especialista. Entonces. Necesito. Dime 5 nombres de famosos ingenieros aeroespaciales. ¿Para qué le pedimos esto? Para que luego en Google podamos buscar textos de estos ingenieros aeroespaciales. Y podamos copiar su forma de escribir. Entonces. Mejor dicho. Tenemos Neil Armstrong. Que es el mejor ingeniero espacial. Tenemos. Vamos a ponerle a Frank White. Que es inventor de motor redacción. Entonces vamos a buscar textos de Frank White. Y vamos a. Nuestro especialista. Va a ser Frank White. O sea. Imagínate. Vas a tener al mejor ingeniero. Inventor de motores aeroespaciales. Trabajando textos para ti. Me huele a la cabeza. Frank White. Vamos a ver si es escrito en un libro o algo así. Ingeniero aeronáutico. Ya. Frank White libro. Y simplemente lo que tenemos que hacer. Es buscar. Un texto que. De Frank White. La miércoles. Qué impresionante. Bueno. Esto. Esto. Esto nos podría servir. Pero. Esto nos puede servir para la otra parte del. Del ejercicio. Está buenísimo. Me lo voy a bajar. Esto nos puede servir para. Generar la. Frank White. Mecánica de fluidos. Uy. Miercoles. Acá tenemos. Pero. Mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. Research. Kate. Obviamente vamos. Vamos a. Mecánica de fluidos. De Frank White. Nos bajamos este PDF. De Frank White. Entonces. Ya tenemos. La forma en la que escribe. Frank. White. Y. Pegamos un texto. De 300 palabras. Dice ahí. Dios mío. Cómo es posible este suceso. Uf. Ya. Eh. Ah. Ya. Vamos a seleccionar. Un texto. De ejemplo. Dijo. 303 mil palabras. Perdón. Así que tenemos que seleccionar. Todo lo que podamos. Hasta acá. Ya. Entonces vamos a. Text Cortex. Acá. Ejemplo de reacción. Obtenga el resultado de la escritura. Analiza. La forma en la que escribe Frank White. Y te dice. Facilidad de lectura. La frase medio. Voz activo. Bueno. Ya tenemos a Frank White. Nuestra ingeniera espacial. Esta es una creación rápida. Porque como ya te dije. Que he explicado más al detalle. De cómo crear la persona. En otro video. Que está en la descripción. Pero lo siguiente. Lo siguiente. Te huele a la mente. Establecer como persona AI. No. Esta es la persona. Entonces. Ahora vamos al chat. Lo refrescamos. Y acá tenemos. A ingenieros aeroespacial. Esa es la primera parte. Crear. Tu propia inteligencia artificial. Entonces. Elegiste un nicho. En este caso. Es ingenieros aeroespaciales. Puedes elegir. Laboratorios. Clínicos. Nutricionistas. Viajeros. Influencers de viajes. Lo que tú quieras. La cosa es que crees. Un especialista. Como tú no eres especialista. Porque tú no tienes esos conocimientos. De ciencias. De abogacía. De nutrición. Pero tú sí sabes. Escribir persuasivamente. Entonces. La idea es que tú creas. El especialista. Y que el especialista. Trabaje para ti. La inteligencia artificial. Trabaje para ti. Para que cree buenos textos. Hemos creado. El ingenieros aeroespacial. Lo segundo. Es lo mejor de todo. Porque ahora vas a. Entrenar. La base de datos. Para eso. Vamos a utilizar. Esta funcionalidad. Que se llama. En personalizaciones. Vamos a. Bases de conocimiento. Como puedes ver acá. Las bases de conocimiento. Yo ya había subido algo. Lo bueno de todo. Es que. Esto. Estos archivos. Todo lo que subas. Tiene. Tanto nivel de privacidad. Que tú puedes seleccionar acá. Borrarlo. Lo borras. Y nunca más. Va a quedar. En la base de text cortex. Nunca más va a quedar. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es. Cargar el archivo. Para nutrir. Nuestra base de datos. Nutrir nuestra base de conocimiento. Lo mejor de todo. Es que la base de conocimiento. No solamente es con pdf. Sino también con. Puede subir todo. Absolutamente todo. O sea. Impresionante. Vamos a hacerlo con pdf. Como ejemplo. Como tenemos el libro. De mecánica de fluidos. De Frank White. Vamos a. Subir el libro. De mecánica de fluidos. 30. Acá dice 10 megas máximo. 30. Nos va a dejar. Realmente no nos deje. Pero vamos a hacer el intento. No nos deja. Porque es muy pesado. Entonces acá. Recuerda que tienen que ser pdf máximos. De 10 megabytes. Aquí. Aquí. Tendríamos dos opciones. O lo partimos en tres. Para que sean 10. 10. 10. O buscamos otro texto tranquilamente. Entonces vamos a buscar. Ingeniería. Aero. Espacial. PDF. Cualquiera. Obviamente. Esto lo estoy haciendo como ejemplo. Pero lo que tú tienes que hacer es tener. Libros. Artículos. Científicos. Todo lo que tú quieras. Que consideres. Que sea validado. Que sea académicamente correcto. Para darle mayor credibilidad a tu trabajo. Por ejemplo. Acá tenemos un. Trabajo de grado. De Roberto. Peinado. Yana. De Ingeniería. Aeroespacial. De la Universidad de León. Trabajo de fin de grado. Vamos a ver. Vamos a descargar. 100 páginas. Usán. Es un documentazo. Vamos a ver cuánto pesa. PDF. Lo guardamos en descargas. Y vamos a. Eliminar esto. Porque no se pudo. Descargar. Ojalá vamos el de Roberto. El de Roberto tiene tres. Ya. Entonces. No debería haber problemas. Lo guardamos. Como ves. Ahora sí carga. Mientras. Mientras esperamos que cargue. Buscamos otro archivo. Para nutrir nuestra base de conocimientos. Mientras más trabajos tengas. Es obviamente mejor. No tenemos otro trabajo. TFG de Amandor. Uy. Tenemos puro. O sea. Esto va a ser. Pero. Académicamente. Súper riguroso. Súper correcto. TFG. Son trabajos de investigación. De personas reales. Y acá hay algo bien importante. La idea no es que lo copien. O sea. Dándole eso. Tú a la inteligencia artificial. No es que va a copiar. La forma de escribir. De las personas de ahí. Sino que. Prácticamente. Estás creando una base de datos. De donde se nutra. Para tener mayor conocimiento. Con rigurosidad académica. Porque lo que queremos. Al escribir como copywriters. Es. O sea. Es como que. La inteligencia artificial. Hay estudiado. Todas esas carreras. Entonces va a escribir. Como un especialista. Obviamente. Y por favor. Nunca lo olvides. Que tienes que citar. Si vas a tener alguna. Vas a. Escribir alguna cita textual. O algo. De lo que. Está. En los trabajos. Que hemos subido. En los documentos. En una página web. Por favor. No te olvides de citar. Formato A. Formato que tú quieras. Pero por favor. Cita. No queremos nada de plagio. Textcortex. Yo sé de paso. Tiene una herramienta. De chequeador de plagios. Y tiene una herramienta. De parafraseado de frases. O sea. Nunca. No tendrías por qué. Plagiar. Diseño de fuselaje. Dios mío. Están hablando en. En quechua. Acá en arameo. Esto tiene 3 megabytes también. Entonces no habría de problema. Vamos a ver el otro. Se subió. Viste. Ya se subió el trabajo de Roberto. Ahora. Vamos a subir el trabajo de Amador. Cargar archivos. Subimos el trabajo de Amador. Listo. Tenemos 2 archivos. De nuestra base de datos. Que puedes subir más. Puedes subir todos los que tú quieras. Siempre que no pesen más de 10 megas. Tenemos 2 por ahora. Perfecto. Volvemos a nuestro chat. Y aquí es donde empieza lo bueno. Ya. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedirle que. Sea. Nuestro ingeniero aeroespacial. Y que active la búsqueda. Acá es lo importante. Para activar tu base de datos. Lo que tienes que seleccionar es aquí. Esta opción. Puedes seleccionar internet. Twitter. Reddit. No sé qué. Y tu base de datos. Your Knowledge Base. Vamos a pedirle. A nuestro ingeniero aeroespacial. Que ya es una persona. Es. Es un ingeniero espacial. Frank White. O sea. Es el ingeniero aeroespacial. Que. Escriba textos. En base a los conocimientos que tú has creado. Entonces le vamos a pedir. Redacta. Redacta. Un artículo. Sobre. El funcionamiento de los motores en las naves aeroespaciales. Es un artículo. Es un artículo. Cualquier. Me inventé. Los motores en las naves aeroespaciales. Mi actividad está citando. En los dos aceptaba el artículo de Roberto. Me encanta. Perfecto. Le vamos a pedir que lo haga más largo. Hazlo con la longitud de un artículo. De lo que está en las naves aeroespaciales. De al menos mil carácteres. Ya. Sigue citando. Tres citas. Me encanta. Perfecto. Tiene las citas. Como ves. El TFG de Amador. Ahora tiene las citas del TFG de Amador. No. Es espectacular. Oficialmente. Estás especializado. En redactar textos persuasivos. Y vendedores. Para. El nicho. De ingenieros aeroespaciales. O sea. Imagínate. ¿Quién más especializa en eso? Lo siguiente. Es simplemente. Encontrar. La forma de vender. Para eso. Vas a una de las plataformas. Que te recomendé. Vamos a. Freelancer. Te vas a. Registrar. Súper sencillo. Yo me voy a loguear. Te registra súper fácil. Pones tu nombre de usuario. Eh. Quiero trabajar. ¿Cómo? Quiero trabajar. No quiero contratar. Quiero trabajar. Sí. No sé qué. Ya. Listo. Súper fácil de registrar. Bueno. En fin. Esto es. Me sale mi perfil. Eh. Me sale. En euros. Porque estoy en Barcelona. Vamos a ver mi perfil. Ahí está. Luego lo puedes llenar. Bonito. Y todo. Pero. El punto es que estás listo para vender. ¿Cómo vendes? Hay muchas formas de buscar un trabajo. Lo más fácil es que vayas acá al buscador. Pones copywriting. Y ves acá todos los proyectos. Que están buscando copywriters. Obviamente yo he puesto ingeniero aeroespacial. Que muy probablemente. Pocos ingenieros aeroespaciales. Busquen copywriters. Pero si es que los buscan deben pagar muchísimo. 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 Eh. Pero. Acá puedes ver. 15 dólares la hora. Uy. Dios mío. 250 dólares de presupuesto total. 15 dólares la hora. Eh. Y demás. Ese es freelancer. Que es un poquito más de nicho. Vamos a Fiverr. Fúper fácil. También te registras. Tú te vas a convertir en vendedor. Porque tú no quieres contratar. Tú quieres vender tus servicios. Simplemente pones empezar ahora. Ofrecer mis servicios. Creas un perfil. Sigues todos estos pasos. Ya creas tu perfil. Continuar. Continuar. Primero tu nombre. Pones tu nombre. ¿No? En este caso. Pones Frank White. Frank White. Ya. Tu fotito. Que ya la tenemos. La descripción que también la tenemos. Que la buscamos acá. De Frank. Esta lenguaje. El lenguaje que hablas. Nuevo español. Activo. Listo. Continuar. Tu ocupación es. Eh. Escribir. Escribir. Porque lo que vas a hacer. Es ofrecer servicios de. Redacción creativa. Así que vamos a poner. Escribir. Artículos. También. Como puedes hacer un montón. Literalmente. Puedes hacer un montón de cosas. Porque ya tienes a Frank White. O sea. Es como que Frank. Imagínate. Al astronauta. A Frank White. O sea. Literal. Es que es. Aún no puedo creer el nivel. Tienes un especialista. Es de ingeniería aeronáutica. Que puede hacer cosas. De marketing por ti. O sea. Es literalmente. Casi imposible. Encontrar un especialista. Tan especialista. Tan experto. En su tema. Tan científico. Que sea capaz. De hacer cosas de marketing. Persuasivas. Pero tú con inteligencia artificial. Lo tienes. Entonces. Es una gran ventaja. Tienes un gran diferencial. Una gran propuesta diferencial. Una gran ventaja competitiva. Al respecto. Con respecto a tu competencia. Ya. Skill. Voice talent. No sé qué. Type your skill. Copywriting. Listo. Continuar. Y crear. Ya. Listo. Una vez que tengas tu perfil. Vas a poder poner anuncios como estos. Entonces. Vamos a buscar copywriting. Copywriting. Un copywriter. Mira. O sea. Mira cuánto puedes ganar. Literal. Por eso te digo. Depende de qué tan bueno seas. Escribiendo textos. Por ejemplo. Vamos a ir uno tranqui. Es que todos ganan súper bien. Ya vamos. Vamos a presupuesto. Tiempo de entrega. Vamos a empezar de abajo. Inferior a 63 euros. Empezando de abajo. Entonces tenemos. Tenemos 34. 10 euros. Yard. Se relata el redactor. Esta persona. Por un texto de 250 palabras. Te cobra 10 euros. Ponle 10 euros. Vamos a ver si somos capaces de replicar eso. Vamos a text cortex. Vamos a sino chat. Acá están nuestros. Nuestros. Chats anteriores. Por si lo quieres ver. A la parte derecha. Volvemos a donde estamos haciendo. Mosis y directo. Como el ingeniero espacial. Activamos nuestra base de datos. Y le pedimos. Escribe un artículo de 250 palabras o más. Para un blog. Explicando. Por qué las personas. Deberían aprender. Sobre ingeniería aeronáutica. Ojo que. Acá. Esta persona. Que es la que menos cobra. 10 euros. Cobra 10 euros. Por un artículo. Como el que estamos creando acá. Y text cortex. Nos los está generando. Gratis. Para sacar el máximo provecho. Necesitas la versión pro. Te recomiendo la versión pro. Te súper recomiendo la versión pro. Que cuesta 83 centavos. Al día. O sea. Por eso te dio una rentabilidad del 90%. Porque te cuesta 83 centavos al día. Imagínate que te hagas. Con que te hagas. Uno. Un solo artículo de estos. Al día. Te ganaste. 10 dólares. Te ganaste 10 dólares. Porque solo invertiste 83 centavos. O sea. Imagínate. Y eso solamente es el inicio. Porque puedes ganar. Tranquilamente puedes ganar 500 dólares. Te haces dos artículos al día. 20 dólares. Por 30 días. Son 600 dólares. Da rentabilidad del 90%. Todo depende de tres cosas. Que tan bien elijas a tu nicho. Elígete un nicho donde no haya competencia. Que tan bien. Creas la inteligencia artificial. Que tan capaz eres de crear inteligencias artificiales. Que sean especialistas en el nicho. Biólogos. Arquitectos. Nutriólogos. Laboratorios científicos. Oculistas. Oftalmólogos. Y lo tercero. Es que también entrenes tu base de datos. Entonces. Con esas tres características. Te vas al cielo. Y bueno. Espero que este video te haya servido mucho. Si te gustó. Comenta. Que más te gustaría aprender. Con esta inteligencia artificial. Para aplicar en marketing. Suscríbete. Dale me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.